I never knew, love could be so strong Rimas, verrayo Mete sonido, sección en motivo Para que no le mientan vuelva a ser testigo Ley no es costumbre, aquí importa el concepto Se apuntará un diez o se va de aquí lento Tiempo, recesión, proceso Vivo el origen y el rumbo va recto Chida la vida, no lírica es mierda Se apunta en la fila o bautizo en cisterna Da pa' correr siempre que le llega el enojo Se atrasa la idea, pues cierra los ojos Mundo al vacío, vivir fantasías El rap no es verdad, si lo escriben mentiras Vivo en el área, no pierdas pista Somos de aquí, pero tú eres turista Das pa' crear, odises pa' asombrarnos Estamos curados de espanto, no sea más de tanto ¿De qué vas? ¿De qué vas? Trazas, mentiras o rimas, verdad dime tú ¿De qué vas? ¿De qué vas? Trazas, mentiras o rimas, verdad dime tú ¿De qué vas? ¿De qué vas? Trazas, mentiras o rimas, verdad Dime tú ¿De qué vas? ¿De qué vas? Trazas, mentiras o rimas, verdad Yo soy lo que soy con pocas amistades Lo por vivir no comparto detalles Limo asperezas con quien va de acuerdo Y si así lo amerita gestiono ser serio Verlo mejor que invocarlo Hablo de frente porque es necesario Rimas, renglones, escribo en materia Escena de un niño que sueña en histeria No hay vuelta de hojas por nuestras vidas El laberinto no tiene salida Solo el poder que se imprime en saliva Y el punto de encuentro no va a la deriva Claro que sí, mi terapia lo es esto Voy por el rumbo jugándome el puesto Vivo en el área de polos opuestos Donde se dice Que ese güey no estaba muerto Dime tú Dime tú Dime tú, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Tras las mentiras o rimas, ¿verdad? Dime tú, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Tras las mentiras o rimas, ¿verdad? 2012 Raquen Detrás de los controles Russell 6-3 en el perímetro y el área JG Descansa en paz Descansa en paz I never knew Love could be so strong Until I have you In my arms